La esperanza de un estatus legal para millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos cada vez es más débil. Al menos, así lo expresan diversas organizaciones a favor de esta comunidad que reclaman al liderazgo del Partido Demócrata la negativa de la asesora parlamentaria Elizabeth McDonough para incluir la propuesta de estabilidad inmigratoria en la sugerencia de reconciliación del presupuesto. Es un mensaje terrible por parte de la parlamentaria que es una persona que no es elegida absolutamente por nadie es nombrada por el presidente del Senado y ha tomado la decisión que no se puede incluir la ciudadanía dentro de todo el proceso del paquete de reconciliación. Entonces lo que nosotros le estamos pidiendo a los demócratas ahora es que cumplan con sus promesas de campaña una gran promesa fue hacer una reforma migratoria. Desde Washington se anuncian medidas de protestas para la próxima semana en reclamo a promesas incumplidas hacia la comunidad de inmigrantes. Una gran, masiva, masiva acción de desobediencia civil en frente de la Casa Blanca y del Capitolio para demandar de una vez por todas la reforma migratoria por parte de los demócratas porque por los republicanos no esperamos absolutamente nada. La recomendación de la parlamentaria es solo eso, una recomendación. Entonces los demócratas pueden seguir adelante si ellos quieren con una simple mayoría de votos y pasar una reforma. Por otra parte, ambas organizaciones valoran el anuncio del secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, de priorizar el arresto y deportación de inmigrantes que representan una amenaza a la seguridad del país. Mallorcas destacó que estos esfuerzos no deben concentrarse en trabajadores agrícolas y ancianos que resultaron vulnerables durante la pasada administración. José Pernalete, Voz de América, Miami.